¡Hey yo! Joder Coco, ¿no puedes empezar un vídeo normal, tío? Muy buenas chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo Y hoy es algo distinto, porque no va a ser Ni jugando, ni retos Ni... es que me da rabia porque ya está en el título Y os estoy intentando aquí Vender... vender una moto que no, ¿vale? Así es, el vídeo que os traigo hoy es Leyendo vuestros... Comentarios Que tenía el micro lejos, no sé por qué El por qué he decidido hacer este vídeo Ha sido porque, o sea Estaba leyendo los comentarios Y me he encontrado con uno, tío Me he encontrado con un comentario Que me ha llegado, tío Pero no digo nada más, no digo nada más, ¿vale? Y yo voy leyendo Y cuando llegue ese, os diré Es esto Y estar atentos porque igual Está vuestro comentario por ahí Mechido, en medio Y también voy a contestar alguna que otra pregunta Muy ocurrente en los comentarios No sé si eso existe Pero bueno, igual cuela Atentos Elias43876 dice Que grande, Coco Que bien me cae A simple vista pareces muy buena persona Sos un crack Saludos desde... Saludos desde Argentina A simple vista Tal y como has dicho A simple vista Pero Elias, debes saber Que soy el Coco He intentado hacer... O sea, cuando he leído ese comentario Por primera vez He intentado hacer una risa ahí Todo maléfica Pero me ha quedado como el orto, tío Manuel Muñoz González Like si crees que Coco Se tiene que cortar el pelo No me lo voy a cortar Mirad cómo quedo Con el pelo corto, tío Que no Comparadme, tío Comparadme Mira qué pelo panten, tío No, no Poned los comentarios, tío Con o sin pelo Por favor, tío O sea, es que... Seguimos Viva el Arsenal Viva No me suscribiré Porque es negro Pues muy bien 17 respuestas ¿Sabéis qué es lo guapo De cuando gente... O sea, tengo Muy pocos comentarios De este tipo, ¿vale? No, no me suscribiré Porque eres negro Sino En plan racista Tengo pocos comentarios O sea, yo que sé De 300 comentarios Tres son... Son de estos así racistas Uno o dos De esos tres Los borro Pero es que el otro Lo dejo, tío Porque es... O sea, me encanta El apoyo que me dais, tío Porque es... Mira, ver las 17 respuestas Luego las voy a ver Porque tampoco quiero crear aquí ¿Sabes? Pero es que Estas 17 respuestas Son gente Que... Que me defiende Guau, tío Es guay eso, ¿sabes? No sé, mola, tío No sé cómo explicarlo, tío No sé cómo decirlo Pero os lo digo en serio, tío Te juro Os juro que me mola Que flipas, tío Súper guay Ver que alguien me dice No me suscribiré Porque es negro ¿Sabes? A mí A mí me suda la polla Ese comentario Os lo digo así de claro, tío Ese comentario Me suda la polla, tío Y luego ves gente Que dice Osta, a mí no es un comentario No me gusta, no sé qué Y me defiende, ¿sabes? No sé, tío Es... Os juro Os juro que me triunfa, tío Me triunfa ¡Gracias, tío! ¡Gracias, gracias! Ordin 1891 Me dice Solo puedes responder una vez Sí y una vez no ¿Eres gay? No Ordin, no soy gay ¿Estás mintiendo? Qué hijo de puta Qué hijo de puta Espera Qué hijo de puta Solo puedes responder una vez sí Y una vez no ¿Eres gay? No ¿Estás mintiendo? Sí Qué hijo de puta Puto orden, tío Un puto... Eres un ninja, eh Un ninja, un ninja de... Un puto ninja, tío Coco DC ¿Por qué no verificas tu cuenta? Pues no sé Te digo la verdad No sé ni para qué sirve Habla un poco de tu carrera futbolística Like para que Coco lo vea Este comentario Os juro Que este comentario, tío Está en todos lados En todos lados, tío Y 93 likes aquí Pero es que vas a otro vídeo Y tiene no sé... Ah, qué daño la muñeca ¿Habéis escuchado? Voy a empezar desde el principio Porque todo gran comienzo No, todo gran comienzo Tiene un gran principio No, no tiene sentido eso Toda gran historia Tiene un gran... Un... ¡Ah! Yo empecé a jugar a fútbol Cuando tenía 8 años Tenía 8 años Empecé a jugar a fútbol Pues porque todos mis amigos del cole Se apuntaron a fútbol Y dije Va, pues yo también voy Y jugaba en los maristas Y de ahí Pues no sé Me estuve no sé cuántos años Creo que de los 8 a los 13 O a los 12 No sé, algo así Hasta que me fui al Gironés Al Gironés me estuve Al Gironés Sabat Que muchos de vosotros lo conoceréis Ahí me estuve otros 5 años O sea, llegué a infantil Infantil Infantil? O sea, no sé si será lo mismo Para los de Latinoamérica, ¿no? Pero o sea, llegué en infantil De segundo año Sí Y me fui Juvenil de segundo año O sea Cuando era juvenil De último año Ya no estaba ahí en Gironés Sino que me fui a acabar Mi etapa de fútbol base En el Figueras de Nacional Siguiente año No jugué Por lesión Que eso ya os lo contaré En otro vídeo Y al siguiente Hostia, al siguiente Creo que tampoco, tío Siguiente O sea, el siguiente año Fiché por el Iagostera B Pero Un partido antes De que empezara la liga Me rompí el menisco otra vez Así que me voy a lesionar No sé qué Ese año entre lesiones Y no sé cuánto Tampoco jugué Y el siguiente año Fue cuando decidí Irme a París Estuve en un club Que se llama Taverni En el cual estuve Muy a gusto Pero muchísimo Y este año Estoy jugando En Vescano Que muchos de vosotros Ya me habéis visto Por los campos Y no sé qué En segunda catalana Vamos segundos Estamos ahí Algún día que hago Un preguntas y respuestas O algo así Pues ya aprofundizaré Más en el tema ¿Vale? Valentín Tomás Rodríguez Me dice Anda negro trolo Abandona YouTube Dedicate a ser stripper A stripper El ser me lo he patiado yo Verás Valentín Yo lo intenté Intenté De verdad Te lo digo Intenté ser stripper Lo que pasa es que Las asusté a todas Las asustaba a todas Y tuve que dejarlo Sé hacer El acento argentino Sé hacer Lo que pasa es que Ahora no sé Me ha salido flojío Juan Pablo Urbano Me dice Coco Chaval Que tienes que A todos nos caes bien Sigue así bro En la buena Gracias Juan Pablo Gracias Juan Pablo O sea en serio Me mola saber tío Que le caigo bien A tanta gente Tío Porque o sea Yo a veces O sea yo considero Os lo digo en serio Y esto os lo digo Para que me conozcáis Un poco mejor Y mira El primero que esté viendo El primero que vea este vídeo Si tú eres el primero En ver este vídeo Serás la primera persona Que sepa esto ¿Vale? Yo a mis amigos tío Os juro que los considero Unos putos héroes tío Unos cracks Porque o sea Aguantarme a mi Tío Hostia puta Os juro que no es fácil Aguantarme tío A veces soy muy pesado tío Pero que muy pesado Porque ahora aún Pero es que Es que no paro tío No paro Está alto el día Pa 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 Tío no sé Pero gracias Gracias Juan Pablo Y todos los que le habéis dado like Y la gente que estáis De acuerdo con él Selma Rodríguez Que niga más guapo Selma 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 Yo sé dibujar Considero que sé dibujar Sí Y dibujo ¿Vale? De vez en cuando Cuando tengo Un poco de tiempo libre Dibujo Y por último este Que o sea Le tengo un cariño especial Porque me triunfa tío No sé Me gusta mucho el perro este Superhéroe No sé Me triunfa No se me da nada mal Aunque en el vídeo De dibujando con Katherine No lo demostrara Sé dibujar bastante bien tío Y lo acabáis de ver Coco es musulmán Allahu Akbar Y aquí tenemos El comentario Por el cual He decidido hacer este Leyendo vuestros comentarios ¿Vale? Es que ya decir el nombre Ya me... ¡Oh Dios! ¡Nilson Romero Murillo! Sube FIFA Perro Ja 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 Diréis Coco Pero si es un comentario normal Aparte del Sube FIFA Que ya dije que no iba a subir No es el comentario ¿Vale? Sino que Es la persona Que lo ha hecho Nilson Romero Murillo Eres un hijo de puta tío O sea Este tío En la escala de tus mejores amigos ¿Vale? Él no estaba el primero No estaba el primero Pero os aseguro Que nunca en mi vida Nunca Me he compaginado Tan Tan bien con alguien Os lo juro tío Que teníamos un feeling Una conexión tío Que nos mirábamos Y ya sabíamos Que teníamos que hacer tío Pues no la liábamos En el inste Ni nada tío Hemos hecho absolutamente De todo En el inste O sea Os lo juro tío La hemos liado Pardísima Desde Tirar petardos A hacer correr el director A De todo De todo tío Y hace Siete años Siete años Que no sé nada de él Tío Siete años Y hoy me levanto Y veo ese comentario Tío No me jodas tío Si estás viendo esto Eres un puto perro Eres un perro De mierda Salúdame A tus hermanos Al Anderson Al Kevin A la mitad Al Arturo Y al pequeño Bueno al pequeño No lo conocí tío Salúdalo también Damos por finalizar No Que haces Coco Que haces chicos Hasta aquí El leyendo Vuestros comentarios Sé que he leído pocos Pero es que a veces Hay unos cuantos Tío Que me cago en la puta Me olvidé de encender la luz Tío Espero que os haya gustado Este vídeo O sea Lo he hecho Porque aparte Del comentario Ese que he visto Del Nilsson Pues vosotros Si llevabais tiempo Y lleváis tiempo Pidiéndome Que queréis saber más Sobre mí No sé qué Y quiero que sepáis Que yo leo Vuestros comentarios O sea Cuando os digo Pero ponedme En los comentarios Nada No es por nada Tío Sino porque los leo Y me da risa Leer lo que pensáis De mí Lo que pensáis De los vídeos Y Darle like Si os ha gustado El vídeo Suscribiros Si todavía no lo estáis Y deciros Que chicos Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!